Montajes Técnicos Zambranos quiere hacer extensiva la invitación al mercado campesino que se realizará en la ciudad de Acacias el 17 de mayo. Este se realizará en el Coliseo de Ferias Omar Armando Vaquero Soler. Hacemos extensiva esta invitación a toda la comunidad del municipio de Acacias para que se haga partícipe de este mercado campesino, adquiriendo productos de nuestros productores locales. Acacias para que se haga partícipe de este mercado campesino,